Luego de que los maestros ProEco lograran a través de la presión y las calles una permanencia en el sistema educativo nacional, el encargado de talento humano de la Dirección Departamental de Educación anunció que iniciarán próximamente con los acuerdos de permanencia a estos docentes y los cuales esperan terminar antes de que inicie el nuevo gobierno. Ya son dos pasos que eran los más difíciles, ¿verdad? Un paso es que el docente se le hicieran las constancias y todo el proceso para poder censarse en escalafón. Al censarse procede la creación de la estructura. Sin embargo, allá es el primer paso que se debe dar, es que los centros educativos, los terrenos, deben estar a nombre de la Secretaría de Educación y ese ya depende de asesoría legal. Lo que es talento humano, nosotros ya hicimos todas las constancias, ya los docentes están censándose y algunos entiendo que los están atendiendo por orden. Todavía están en Tegucigalpa, pero la mayoría yo creo que ya se están censando. Esperemos que puedan hacer el proceso de conversión, ¿verdad? O de traspaso de los terrenos, de los centros educativos a la Secretaría de Educación. No hay problemas cuando están a nombre de las AECOS, el problema es cuando están a nombre de personas, o sea, ya de manera privada. Y aquí es donde le voy a explicar por qué. Hemos tenido problemas en el sector oficial de que alguien le dona un terreno, se construye ahí y después la persona dice, no, yo me arrepiento y me regresa a mi terreno. Y ya hay una construcción, ya hay de parte de la Secretaría de Educación, ha construido un edificio, ya todas esas mejoras, le quedan a la persona que después solicitó el terreno. Por eso la Secretaría de Educación, antes de construir ahora, le solicita que esté en nombre de la Secretaría de Educación. Y más en estos momentos que todos estos docentes provecos, prácticamente ellos pasan al sector oficial. Y cuando usted crea la estructura, ese centro educativo tiene que tener un código y por lo tanto, ahí es donde es el primer requisito de que ese centro educativo esté el terreno en nombre de la Secretaría de Educación. Si no cuentan los requisitos, ¿se podrían atrasar los acuerdos? Ese es un problema que estamos viendo, pero yo veo que todo se está contra el tiempo, es una carrera contra el tiempo. Incluso me estaban diciendo que solo atendían 75 personas diarias. Espero que ya estén atendiendo más, porque estamos hablando de 6.000 docentes provecos a nivel nacional. Solo en el Departamento de Yoluteca son 242 docentes provecos. Entonces, en este sentido, de no contar con el tiempo suficiente para poder hacer estos procesos, yo les pido a las nuevas autoridades que apoyen a este tipo de docentes. Mire, no entiendo cómo algunos se expresan en contra de ellos. Incluso me están diciendo, mire, no nos quieren nombrar o van a eliminar el decreto que nos permite el nombramiento. Eso yo creo que sería un grave error, ¿verdad? Una gran equivocación. No conocen el tipo de docentes provecos, los docentes provecos. No generalicemos, ¿verdad? Pero son de los que más han estado cumpliendo sus obligaciones. Me dicen a mí, de Pespire, mire, han sido los más responsables en el municipio de Pespire. Y es cierto, atienden otro tipo de conducta. Entonces, en este sentido, se han ganado un derecho. Y me dicen, otra estrategia es que dicen, es que solo nacionalistas están nombrándonos. Es cierto, tampoco. Los docentes provecos pertenecen a todos los partidos políticos. Aquí, incluso todos estos años hemos estado nombrando y nosotros no les preguntamos de qué partido es. Entonces, creo que son cortinas de humo, como incluso me lo dijeron una cachurecada de lo que están haciendo. No, es cierto. Los maestros provecos, no es que se les dio, ¿verdad?, como un regalo. Es una lucha que ellos hicieron. Estuvieron en las calles, en Tegucigalpa, en los últimos meses. Y son años de venir luchando por una permanencia. Entonces, en este sentido, esperamos que lograr hacer los procesos de nombramiento antes del cambio de gobierno. Pero si no, dejar todo establecido para que ellos no se les vayan a trazar el proceso. Locución 2 y cierre. Varios pasos han tenido que llevar a cabo en los últimos días los docentes provecos para poder tener una permanencia en el sistema educativo nacional. Desde hacer largas filas en el escalafón hasta ahora, esperar que en cada una de las direcciones departamentales se les realice su acuerdo. Para Metro TV Noticias y la 107.5 Radio Ilusión, les informó Marcelo Castellón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!